Llego a la plaza, cuéntenme. Sinceramente, yo vine aquí a la plaza primero que conocí a Verónica. Verónica, ella estaba bailando y una muchacha... Ah, Verónica la Morena. Es bien famosa. Supuestamente había venido una persona que la quería ver a ella bailar. Vengo y un chero me dijo bailar con ella, entonces yo me puse a bailar. Yo había venido solamente a ver porque daba pena bailar. Y después le dije que bailaron. ¿Verónica le vas a bailar? No, yo me metí. Con Verónica comimos pupus aquel día, va. Sí, estuvimos bailando y ahí empecé a venir. Ahí está malo de los ojos. Sí, este me... Me golpeé. No, me golpeé. O sea, me pague una basura, cambie en la bicicleta. Ah, ya. Me ha sido un cloramfenicol. Sí, me estoy echando gotas. Ah, vaya, vaya. Bueno, mire, Martita, que no le pregunté aquel día como es que usted llegó a la plaza, pues. Ah, no. Bueno, llegué a la plaza. Bueno, venía de vender y me quedé un rato ahí. Curioseando. Sí, venía de cocute. Y me quedé viendo y ya después al día siguiente vine. Ah. Y bailé. No, hombre. Sí. Don Douglas la sacó a bailar. No, no lo conocí. Es como yo. Después me gustó y ya pude venir y venir y venir. Es que eso se vuelve bonito, va. Tanto grabar como bailar se siente bien realizado. No, yo tengo cuatro años de estar acá, pero no bailaba. Si hasta ahí una persona me dijo que bailara, que bailara, yo no quería, le desnudo. ¿Y dónde conoció? ¿A quién la conocí a ella? Sí, aquí con el Nuno Marquez. Es que la primera vez que bailé acá hace como cinco meses fue con la Robotina. Ah. Es la primera canción que bailé con ella. Sí, con ella me inauguré en la apariencia. Ah, Robotina lo estrenó usted. Sí. No, sí, porque como ella ya bailaba, ese día bailamos con ella. Venía Blanquita aquí en la estrenó, vamos a ver. Bueno, lo mío es como una historia. Yo me sentía sola porque en esos momentos yo quería dejarlo con mi pareja. Ah. Es como una terapia. Cuando uno quiere, el amor es payunco. El amor es payunco. No lo dejaron a uno. Ah. Sí, sí. Porque uno que quiera no puede seguir a las personas porque yo, por cierto motivo, yo no lo pude seguir a él. ¿Verdad? Porque él tuvo problemas, tuvo que irse. No era así porque él me quisiera dejar. Pero yo no podía seguir. ¿No soportó estar sola? No, no podía seguirlo a él. Para donde él se fue, por mis hijos. Ah. Porque puede ser que uno mucho puede querer a un varón, pero en principal son los hijos. ¿Verdad? Porque la verdad. Era hijo de él. Es la verdad de las cosas de que él no congiñaba con uno de mis hijos. Ah. Entonces todos mis hijos se vinieron al lugar donde yo estoy. Se vinieron a vivir cercanos. Entonces, claro, son mis hijos. Ay, yo lo podía querer mucho a él. Pero viendo todos mis hijos reunidos cerca. ¿Cuántos hijos tiene ahora? Son... Por todos son 12. ¿12 hijos? Pero tengo 11 vivos. Y está joven. Ay, ay, ay. Pero qué es. Y después de los otros dos. Qué fértil. Y ya puede tener los otros dos. Todavía puede tener hijos. Gracias. Qué barbaridad. Y todos están vivos, 11 vivos. Pero hace cuatro años me quitaron uno de 21 años. Ah. Todos me crecieron. Ahora es 10. Y hasta el último que tiene 13 años. ¿Eh? Mira qué verdad. Fue increíble va. Y ahora es joven. No, hombre. Joven y nada. Maltratada. Mira bien. Cuidado. Cuidado, César. Bueno, entonces. Vino mi hija ahí. Mira. Ahí también tiene hija. Porque yo mi diversión era solo llorar. En vez de que me sentía sola. Sin nadie fue conmigo. Mira, mami no pregué. Me dijo. Vamos, hasta el parque. ¿Y su hija bailaba también? No. Yo no bailaba. ¿Su hija? No. Ella venía aquí a ver. Entonces me dijo. Así fue como vine aquí al parque. Y una chalateca. Una amiga de ella. Una amiga, por cierto. Yo llegué. ¿Eres su enemiga? No, amiga. Ah. Llegué. ¿Dónde estaba la cuerda? O sea. Cuando ella me vio y me dijo. ¿Y tú bailas? No. ¿Cómo no? Me dijo. Yo sé que bailas. Me agarra la mano. No, no, no. Yo jalándome con vergüenza. Y me dice. ¿Cómo no? ¿Vas a bailar? Y dije a bailar. Pero yo me sentía maniada, amarrada de los pies. Y bueno, pero bailé. Y allí me dice. András. Me dice. Ya no te va a caer bien. Me dijo. Ya vas a beber. Yo no comía. Yo no, yo no bebía. Y solo. Llorar era mi. Llegaba la noche. Yo no dormía. Solo llorar era mi. No me veía deprimido. En pocas palabras. La Plaza Libertad de Salud Mental. Me salvó la noche. Me salvó la noche. Sí. Por la elección. Sí, así se puede decir. Porque yo agarré ya. Digamos. O sea que el baile. Salud integral. Que ahí agarré yo. Y no le vendí todos los días. Sí. Yo llevo de vender. Que ya vendida. Yo dejando su actividad. Después me vengo. ¿Dónde yo iría? ¿Dónde yo iría? En San Jacinto. Ah, cerca. Sí. ¿Vero? En vez a la noche ya no hay introducción. Ah, fue puya. Ahí la mirada. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí. Sí. Entonces, digamos. Que ahí fue mi libertad. ¿De cambio? Sí. Sí, porque. Sí, estaba que importa. Como me dicen los escritores. Porque ellos tienen videos que subieron. Cuando yo empecé a bailar. ¿Ya cuánto fue eso? Cuatro años ya casi. ¿Cuatro años ya casi? Guadalugla. No, pero el que en cuatro años estaba aquí. Pero de bailando. De bailando. Y de Sobato. Tengo cinco meses. No, pues sí. Pero estaba aquí en el... Blanquita y Carmencita también. No, yo tengo más. Seis años. Seis años. Pasaba bailando. Ay, yo pensaba que esto era nuevo. Porque yo lo comencé a ver después de la pandemia. Ya había empezado hasta más de la pandemia. Yo vine en junio. Ya voy a tener un año. Junio de este año. No, del año pasado. Ah, pues de 22. Cuando la yajara empezó a bailar. Después de entre ellos. Ah. La que dice usted la chalateca. Sí, la chalateca. Sí, la chalateca. Sí, la chalateca. Y ustedes, ¿de dónde? Ustedes de medicanos. ¿Dónde? Medicanos. Ah, qué cerca. ¿Le gusta cómo baila César? Claro que si ya bailé yo, como dos veces ya. Ay, no, que... Sí, ya bailé yo, como dos veces ya. Sí, ya, ni tampoco. No bailaba. Solo con santaneca baila. Solo con santaneca baila. Solo baila. Solo baila con cantante. No, todo. No bailaba. No bailaba. No bailaba. Solo con ella no bailaba. ¿Con quién? Con Carmen no bailaba. Ni con Carmen ni conmigo a bailar. Ah. Híjole. No, con ella te bailé. No, con ella no bailaba. No, con ella no bailaba. ¿Pero va a bailar pronto César? Sí, claro que sí. No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¿Será el experto en hacer grupo? Sí. ¿Para armar un grupo de baile? Sí. ¿Cómo le pondrían? Sería un grupo así, de baile? No, no, no. No, no, no. No, no, no.